Hoy comienza la actividad artística en el ruedo y por eso te estamos invitando a que te vengas hasta el Expo Prado porque además del ruedo vamos a tener a Plaza Prado. Vamos por partes. Seis y media de la tarde, Laruano Carrero presenta su disco Conclusiones y las que sepamos todos y las que sabemos todos, y van a quedar algunas de las que sabemos todos afuera porque hace 40 años que están cantando. Pero vení, arrimate al ruedo central porque hoy arrancamos con la actividad artística allí y Laruano Carrero te va a estar esperando. Y si la seguís para la noche o si querés venir de noche en Plaza Prado, tenés que venir pronto para bailar porque arranca temprano el baile. Hay polcas, el mejor nombre de banda para una banda de polcas es la polquería y esa es la banda de Carlitos Malo que va a estar arrancando una jornada que va a terminar con Mano Arriba. Mano Arriba, todos bailando, te esperamos acá en el Prado.